Hola alma hermosa, espero que estés muy bien. Hoy te invito a que medites un ratito conmigo. Quisiera acompañarte unos instantes para que puedas reconectar con tu paz, con el amor que eres. Que puedas recordar la importancia que tienes ser tú mismo, tú misma, con todas las consecuencias. Ya que muchas veces, por no ser nosotros mismos, comenzamos a sentirnos mal, a pagarnos poco a poco, a llenarnos de dolores y demás. Y es porque estamos todo el tiempo satisfaciendo las necesidades de los demás, cargando nuestras espaldas, los problemas de los demás, queriendo que toda la familia y que todo el mundo esté bien alrededor, para que todo esté en orden, en equilibrio, queriendo tener el control de las situaciones y nos olvidamos que no podemos tener el control de nada, de absolutamente nada. Así que hoy te invito a que fluyas, a que seas tú misma, tú mismo, a que sueltes esas pesadas cargas que quizás llevas hace mucho tiempo en los hombros y en la espalda. A que puedas regalarte unos instantes de paz, de conexión contigo. Armonizarte. Entonces, lo único que te invito a hacer es llevar tus manitos al pecho, cerrar los ojos, llevar la atención a la respiración. Puedes inhalar por nariz y exhalar por boca, o inhalar por nariz y exhalar por la nariz, como tú gustes. Agradece interiormente que estás en la vida, este nuevo día. Y comenzamos a armonizarnos con la respiración suave, lenta, consciente. Imagina que estás caminando, ingresando a un bosque hermoso. Y siente esa energía maravillosa de los árboles. Es un día cálido, primaveral. Siente la danza de las hojas de los árboles, la brisa en tu rostro. Imagina que vas con una mochila pesada en tu espalda, con muchas piedras. Y vas lento por ese gran peso que llevas. Y con cada paso que avanzas, siente, visualiza, imagina cómo van cayendo una a una las piedras. Ahí acaba de caer una piedra grande y te sientes más liviana. Más liviano. Sigue avanzando, sintiendo la frescura de la brisa en tu rostro y cae otra piedra. Y sientes que puedes avanzar con más liviandad. da otro paso, siente el canto de los pajaritos, observa cómo te rodean las mariposas, dándote la bienvenida al bosque, a la paz, a la fluidez. y cae otra piedra. Y ya solo quedan dos. Sigue avanzando y cae otra piedra. y esas piedras son preocupaciones, dolores, angustia que las vas dejando en la tierra para que ella transmute todo eso en paz, en alegría, en abundancia, en amor. y ahí cae la última piedra. Y para un instante mueve tus hombros y siente la aliviantad en tu espalda, en los hombros. y ahora te invito a abrazarte con mucho amor. Lleva tu mano derecha al hombro izquierdo, la mano izquierda al hombro derecho. Sonríe y siente esa aliviandad. Siente el calor del sol en tu rostro. Iluminando todo tu cuerpo, sonríe y despacito ve abriendo tus ojos, mueve un poquito los hombros, siente esa aliviandad. Qué bueno haber soltado todas esas piedras a la tierra. y este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento del día, todas las veces que quieras, cada vez que sientas que estás pesado, pesada, cargada por alguna situación, vas a ir soltando todas esas piedras y las vas a ir dejando en ese bosque en la tierra. Qué hermoso, qué lindo que se sintió. Me encantaría que me cuentes aquí debajo cómo te sentiste luego de esta breve meditación, de este soltar, de este fluir, para que puedas ser siempre tú misma, todo el tiempo, todos los días. recuerda ser feliz, armonizarte en unos pequeños instantes en cualquier momento del día. Y antes de finalizar este video, no te vayas, quiero decirte que ahora en mayo vamos a estar dando junto a Rodrigo, sonoterapeuta de la página Como Suena Sanas, el seminario Armoniza Tu Mundo, hermoso seminario que serán siete días por un grupo de WhatsApp sin horarios fijos y lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo a tu ritmo y todos los contenidos te van a quedar para siempre. Es en mayo y te quiero leer algunas cositas que vamos a estar dando. Primero que vas a crearte nuevos hábitos para por fin comenzar a hablarte a ti con mucho amor y con respeto. Tomarás conciencia de dónde proviene la voz interior que determina tu estado de ánimo y que condiciona tu día y tu vida. Recordarás la palabra clave que al resonar en tu interior te suaviza, te embellece y te da serenidad y te armoniza. Descubrirás cómo tu voz puede provocar alegría, paz, armonía, acercamiento en lugar de dar origen a los conflictos. en una relación sea cual sea la relación y mucho más. Será un seminario hermoso de siete días profundos y transformadores dedicados a todos aquellos que realmente estén comprometidos con su vida, quieran tomar las riendas de su vida, empoderarse y auto transformarse. Así que si te resuena esta propuesta te paso toda la información detallada si me escribes aquí debajo armoniza, te escribo y te cuento todo. Los cupos son limitados así que apurate que ya comienzan las inscripciones. Abrazo enorme y comparte este video con todas las personas que sientas. Muchas bendiciones, abrazo de corazón a corazón. Gracias por estar ahí.